Música puerta de modo una salida mala tarda puerta le vamos ay pedejo acaba de bajar la Mestrala echale la mano acá en defensa vengan los caballos señores y como siempre los cabezales hasta ahorita es la segunda vez que han lanzado no es cierto no es cierto no vayan a decirle a nadie ¡Fuerza! 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 ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Agárrate viejo! ¡Búscalo! búscalo sacalo sacalo aguanta, aguanta, aguanta tranquilo ahí déjalo, ahí déjalo hey ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay bravo bravo huerta sale toro, sale jinete, ahí lo vemos y se va las vueltas, se va, se va quíntenselo ahí lo tenemos transmitiendo en vivo desde Tempan Puebla apunten apunten por allá de Tariego, está a punto de jugarse la suerte el ritmo de los grupos de ruido de San Francisco de modo jugada mala salió, jugada mala salió